hola que tal amigos de youtube espero que todo bien por ahí les doy la bienvenida a este nuevo vídeo tutorial en el cual estaremos haciendo unas transiciones con luces en adobe premiere pro en la descripción de este vídeo vas a encontrar un link para que vayas y te descargues el material y ya que vas a ir a la descripción invitarte a que te suscribas y a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho muy bien amigos ahora sí vamos con el vídeo tutorial muy bien amigos de youtube ya me encuentro aquí en adobe premiere pro antes de comenzar a hacer este pequeño tutorial quiero comentarles que el material que se van a descargar yo ya lo compartí en un anterior vídeo así que si ya lo tienen descargado pues no es necesario que nuevamente lo descarguen ya que se trata del mismo bien este es el material ustedes pueden elegir cualquiera de estos footage yo voy a arrastrar este hasta premiere ya lo tengo aquí en premiere y como pueden ver aquí tengo un par de clips de vídeo con los cuales voy a mostrarles cómo hacer la transición así que voy a proceder a llevar la transición hasta la secuencia y lo voy a ubicar justo en el medio de ambos vídeos tal y como lo están viendo voy a seleccionar la transición y voy a ir hasta los controles de efectos y le voy a bajar un poco la escala ya que estoy trabajando en hd y todos los footage están en full hd y vean lo sencillo que es esto lo único que tengo que hacer es aquí en la opacidad cambiar el modo de fusión a pantalla y ya si le doy play van a poder apreciar que ya está hecha la transición es algo súper sencillo de hacer y la verdad es que da un efecto bastante bonito y otra cosa interesante de estos videitos son que ya vienen con el sonido incluido siempre nosotros andamos buscando sonidos para hacer transiciones pero en el caso de estos vídeos ya vienen con el sonido también aquí en el modo de fusión pueden jugar con aclarar varía un poco el estilo de la transición pero también se ve bastante bien y si les parece que está muy fuerte el efecto pueden bajar la opacidad hasta un 60% ya les quedaría algo como esto bien amigos eso sería todo prácticamente ahí les dejo este pequeño material que de verdad espero les pueda ser de mucha utilidad bien amigos este fue el vídeo por esta ocasión si te gustó no olvides regalarme un like también te invito a que si gustas puedas compartir este vídeo y si aún no te has suscrito web primera vez que ves alguno de mis tutos por aquí te voy a dejar el botón para que te suscribas conmigo será hasta el próximo vídeo tutorial muchas bendiciones chao